que anda como aburrida perdida dice que mejor como la como la alejandra divertida y que la hace reír todo el tiempo el carrito hola es que pues si ayer está acabando aquí sandra dice que está una gran aburrida que por lo prefiero a la alejandra dice porque es divertida y no se anda amargando en nada y todos prefieren a la alejandra al final se van con alejandra a la vida así y así y te portaba con la sandra que tiene de malo que imagínese que se pueden conocer mejor y no quiero ver la comida porque quizá piensa que le va a dar veneno la alejandra le trae el plato a la alejandra seguro el mejor plato por favor un plato especial para sandra a la norma a la norma es cierto que de la mayelis pero a lo desprecio porque de la mayelis el avión a mí a mí me le va a dar a ver si le gustan horchata no la desprecian que se la mayor y está riquísima esa carne hasta la bota por no tomarse la nayel y abuela lo bueno que está blandita la carne no me digas que está dura porque nuestra dura una cosa de pellejo y es que es que es que imagínese bien imagínese que de paz y se vino a meter a la zona de guerra este entonces pues imagínese que dice que está haciéndose la víctima está dice huella sandra allá me está diciendo haciendo la víctima está me hacía así me señalaba carregulito ya que tiene usted miren jajaja con papel higiénico que jabor que hay que japón jajaja a usted la melisa de julito pollo aquí sandra necesita usted pollo venga pero con apoyo dice aquí sandra que le pregunte a a blanquita que quiero hacer a la cristal para un roperito vaya sandra todavía le dice la sandra que se aceptaba un roperito de disculpas y la dice que no necesita y usted juega yo no ella apoyo dice porque la carne la carne de la mayel y no la agarrar en cambio los gallos de parte mía no es que yo no tengo hambre pero gracias a la dieta está bien rico gracias de verdad y que ella no tiene la mona está bien rica oiga lo que dijo dice que ya la perdió a ella y dice de lo que se perdió y aunque se arrepienta dice que usted me alcanzó a ver la mejor versión de ella así es de la deis y para j arriba es cierto qué bueno que tiene más opciones y estoy a tiración para vos tiene más opciones pero ninguna como yo dice que son peores porque después la siguen buscando a ella dice huele huele ya veo a la sana también hablando tiktok después de que esté bloqueada en instar a bichita por favor seamos amigos aunque sea huele a los dos suyos le van a ir después a nadie buscándola siempre huele a yo no será nadie te metió yo no me pregunto es mi pregunta yo que tengo que a mí porque que porque dice que a vos te usan de sobra huele a que eso reciclable que sola la segunda vez dice dice que cuando ya no le hace caso dice de que de que vos sos como como la recicladora que ya cuando no quieren algo lo oiga usted lo agarra me gusta pero usted deja que te busque no a la gente oiga norma vele entonces puede decir que no entonces puede decir que no porque está diciendo que no puede decir que no es una conversión de la nuestra pero no ya llaman 23 repetitos con pollo la vida venga por favor usted que es una persona madura sirena vaya no creo que lo que tanto quería pero yo cuando tengo hambre lo que hago por lo menos probar la comida gracias al menos al menos al menos breve los andrita si no lo si no lo pruebas es porque de verdad le cayó mal ya no quiere saber nada de ella no es que es que aparte que tengan que desconfianza que la hilada y le echo veneno qué raro qué raro qué raro qué raro